hola buenas tardes chicos cómo estás estamos aquí otra vez espero que dios le dé a tu comida diaria y otras cosas importantes gracias por sus puntos de visita para el vídeo de ayer siempre dio tiempo comencemos nosotros tenemos hoy tema de hoy es cómo sacar la visa como mexicanos como mexicanos es muy fácil para ti y primero qué tipo de visa te necesita necesita y visa costo de visa es un mil pesos vélido de visa dos meses dos meses en un mil muy bien y para la e-visa que necesita primero una foto escaneada después una pasaporte es importante después de pasaporte y tarjeta de crédito o tarjeta de débito sólo para pagar ok y después de esas cosas pueden solicitar la visa en el sitio oficial de la india y después de eso tiene alguna pregunta o algo así deja el comentario y te ayudaré aunque adiós gracias por su tiempo adiós